hola mi gente linda un saludo para cada uno de ustedes quiero por medio de este corto vídeo anunciarles que quiero hacerles un sorteo de 500 dólares para eso se tiene que ir acá y seguirme acá miren en esta página de facebook yo soy willy este es el perfil y también tiene que ir a mi canal de youtube las obras de yo soy willy que está acá veanlo ese es el perfil así que lo que usted tiene que hacer es ir a facebook darle a seguir a la página y estar al tanto de cada publicación que yo haga igual en youtube porque ese sorteo lo voy a estar haciendo el día 22 de diciembre de este año 2024 así que pendiente es mi gente porque usted puede ganarse esos 500 dólares así que vayan y díganme en esta página de facebook yo soy willy y en esta página de youtube las obras de yo soy willy pero qué guapa está usted señor bueno 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 hermosa yo veo que hoy mandó traer y banano no ayer ayer que aquí me digan que salió bien ahí anda pagando el agua Ah, de la Raquel. ¿Puedo apagar el agua? Pasa adelante. Aquí, mire. Bueno, mire pues. Cómo me tiene seco. Que vea. Jugando está ahí. Culebre, así que es. Ay, pero mire. Nosotros vimos juntar, tapar. Ay, mire. Es una manera recreativa. Y usted cree que él no se divierte con esto. Sí. Y él agarra esto y hasta yo. Hasta yo. Adiós, me voy. No, de verdad, mire qué chulo. Está bonito. Ay, como vio, que andaba un patojito allí con una cosa de esas, él también dijo que quería. Y dijimos, ¿qué le pasa? Está llorando. Y no ve que se sentó allí, pues, en esa bobosá y yo venía a traer este plato de allá, ve y me dice él. Mira, mamá Malta me dice yo así, le hago mi nada, me dice, fue así, ve, y cayó sentado allí. Santo Dios. Ahora está llorando. Ay, el papá está llamando. Como que él empezó a contemplar. Ya no te quedes. Fue más el susto que lo que se golpeó, porque de allí, él así quedó, y terminaron de aplanarla. Sí, fíjese que ahora él arregló ahí un poco, desde allá. Y los trajimos de esa tierra, tiramos ahí. Ay, miren, está tan caída. Y ahora le va a quedar bien bonito el barril acá. Pero me da miedo, pero... Mejor me di arreglo. Sí, no. Aquí. Allí. Ay, es que acá hicieron como... Ajá, ajá. Miren, Kamala hizo como un agujero acá, para sentar el barril. El barril, sí. Kamala ahí para poner el barril. Porque aquí pusieron otro tubo, eh. Fíjense, fíjense, chicas, que él, la cosa de él, es que pensaba sacar el escarbe este, aquí así, miren. Mmm. ¿Verdad? Supuestamente. Pero, no sé qué me dirán ustedes. ¿Qué fue? Yo le dije a él que no, porque entonces el agua de ahí, es que como queremos comprar un tubo, ¿verdad? Ajá. Para ponerlo acá. Ajá. ¿No tiene uno ya, pues? Para que caiga el agua para acá, porque para allá, por la cosa de la plancha. ¿Y de los que le sobraron, lo tienen ya? Que se una, no, se le vendieron a don Mario. Ah. Los dos, ¿verdad? Porque dijo que le iban a necesitar. Sí, me gusta los también ahí, nos están usando. Ajá. queremos comprar uno, para unirlo de allá para acá, con este. Por eso, queremos poner el barril aquí. Está bien. Y yo le digo a él que ahorita nos, por la cosa de que el agua ahí cae, y ahí se consume. Ajá. ¿Verdad? Y si él llega, llega a escarbar aquí, entonces el agua ahí, hay que hacerle un salidero aquí. Ajá. ¿Verdad? Para que el agua se venga aquí, porque entonces ahí se emposa, se emposa, le digo yo. Ajá. En cambio haciéndolo así, quedando así ahorita, pues medio es que llueva, y se va consumiendo el agua. Ajá. Un poco. Para mientras, podemos comprar. Sí. El tubo, que no se va todo. Primero, así porque el dinero. Ustedes tienen que hacer, digamos, primeramente Dios, se les, les mandan algo, pues lo primero, verdad, comprar lo que se necesita. Ajá. Por ejemplo, acá ustedes dicen, necesitan los tubos, comprarlos, si le llegan a... Sería uno. Ajá. Uno. Uno sería. Y se ocupa la mitad. Va, imagínese. Pienso yo. Acá hay uno. Aquí es más pequeño que aquí, digo yo. No. No. Acá se va más de uno. Quizás, será que se va más de uno. Sí. Porque hay que comprar el tubo y el codo. Ajá. Como uno se va. Compre uno a ver qué tal, qué tal le va. Ajá. Ajá. Sí. Algo así. Ajá. Sí. Miren, acá le traemos las... el resto. Ajá. Ajá. Como les dijimos, mi gente, en el video anterior, faltaban las otras piezas para colocarle al... al estante. Entonces, acá están. Ahí está. Oye, no se puede comprar bastante. Y yo con mi nueva... ¿Arreglaron? ¿Se pusieron? Ajá. Ay, miren, ahí ya le pusieron vergüenza. ¿Quieres ver? Por el candado. Ay, esa la... Esa la actitud. Esa la actitud que nos gusta. Ajá. Véngase para acá y luego voy a enfocar allá. Venga para acá, vamos a echar llave. Mire. Ahí está, mire pues. Ajá. Ahora lo único que tienen que hacer es que salen y no van a perder la llave. No. Alguna cada uno puede agarrar con un abuelino. Así. Así como tenemos a guardar la llave de... Ajá. Hoy le dan una sunuera por si ella quiere cocinar algo algún día. Ajá. Quieres hacer algo fácil. Ajá. Así es. Ajá. Qué calidad. Sí. ahora cierra la puerta. Sí, lo pruebo. Y yo así lo tengo, mire, porque como en el día solo así... La mantengo, ¿verdad? Ajá. Para allá. Porque como estoy para allá y para acá... De allá para acá creo que quiere. De allá para acá quiere. De allá para acá quiere, sí. Sí. Y... Ahora en la noche, sí. Ahí. Ahí está. Es chulo. Chulo que es. Ahí alguien dijo... Alguien dijo, yo quiero que las cositas de doña Marta estés seguro. No, no olvídese. Yo... Miren. Mis cosas, yo las cuido. Calidad, mi gente. Y así va a quedar allá doña Junchita. Sí. Primeramente Dios. Yo mis cosas las cuido porque... Ay Dios, me guarda. Me llegan a robar algo ahí. Sí. Como que... Ahí le queda... En la noche. Así se cansa. Ya le voy a enseñar el candado que le tengo. Candado viejo va porque... Pero... Pero... Miren, yo ya había buscado este candado. Ajá. Sí. Porque como... Y ahora... Oficialmente ya entramos a la cocinita de... Doña Marta. Guau. Aquí está, miren. Ah, miren. Este es el candado que ya le tenía. Niña dice. Ajá. Sí. No. Es el actito. Miren. Qué bonito. Miren a la luz. Qué bonito. Qué bonito. Ña Marta. Miren. Está bien, bien, bien. Ay. Miren. Este es el chocolate que le digo yo que... Ah, no. Este es... Se parece a este, pero así viene, miren. Y vale 18 vexales. Según me dijo el muchacho de la... De la tienda. Eh... Aquel tiene otro colorcito. Es como negra la bolsa. Y le digo que es bien cara. Vale 18. Y se mira bien poquito con el color. Imagínese. Ajá. Miren, miren, miren. 12. Ah, ya 12. Ajá. Miren qué bonito. Dejo ahí ahí. Su carastillo. La idea. Sus ojitas. Y miren. Este es lo que faltaba. Ajá. Falta que colocar. Entonces, pues ahorita se lo vamos a terminar de colocar a doña Marta. Para que le quede cava la pieza. Ay, bien sabio. O sea, yo estaba muy confundida. Pensé que era la de abajo. No. Faltaban dos piezas que son las que ven acá. Entonces ahorita las vamos a colocar. Para de esa manera, pues miren. Miren cómo la arreglamos. A ellas se lo sucieron. Ajá. ¿Y no les costó, doña Marta? Con... Con la ayuda de la diosa dijo, y el cuchillo. Ajá. Se estuvo sumiendo así. Ajá. Ajá. Y fue aquella la que tuve esa idea. Ajá, porque era un ladito el que se sale. Ajá. Y miren, esto lo regalaron ahí donde compramos los estantes. Entonces acá está. Nos regalaron dos de que fuimos a comprar y como la vez pasada no me regalaron nada, entonces nosotros dijimos uno para doña Marta y el otro para la otra persona a la que le. Ajá. Ahí lo puede guindar, ahí porque te vas a traer. Sí. Ajá. Esto es para tomar algo ahí como cosa de fresco y encadido. Ahí usted sabe para qué lo uso. Ay Dios, mamá. Ahí está chula. Se le voy a agregar esta rosita. Ahí usted se busca las ideas para... para poder... Qué bonito, me encanta como se le veía la cosita ahí poco a poco se va. Para arriba. Ahí está. Ahí está. Qué bonito. Y como hacía pan, la ocupo solo para amasar más. Ajá. Ajá. Solo para eso. Ajá. Y... Y acá parece que tengo la panita. Ay, mire qué chulo. Así le digo que lo hacía antes de mi bolita. Ajá. Sí. Se le ve todo bien bonito. Como hacía la tengo ahí en la red. Ajá. Y le quedó preciosa ahí la estufa porque así no le queda aquí enfrente. Ajá. Así como aquí estaba, ¿verdad? Ajá. Lo puse acá primero y después me traje la mesa con todo el estufo. Ajá. No, mire doña Marta, nada vale. Va, yo me puse a arreglar ahí. Ajá. Ajá. La panita es más chiquita que esta panita, la que tengo con macera, pero ya la tengo con masa. Ajá. Como solo para eso la ocupo. Yo mis trazos para usar así en una cocina. Por ejemplo, aquella pana, ¿se acuerdan? Me la miraban colgada así en la cocina vieja. Ajá. ¿Por pana? ¿Dónde es? Así en la mora. Yo. Yo puede creer que yo no la uso nunca. Sí, solo así colgada porque así solo le paso agua cuando la voy a usar y cuando la uso le paso esta jabón para que no me vaya a quedar masa. Ajá. Cálida. Por eso el niño todavía sigue llorando. Sí. Ajá. Es que está, ese llanto es como sentido. Más que todo. Ajá. 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 Como que tiene algo y ya está todo porque solamente está todo muy lindo o qué así. Ajá. Ay, miren, voy a mostrarles acá cómo se, cómo se ve el día de hoy. Está rico. Mira, este palo de almendra. Créeme que yo en lo personal me admiro cómo crecen los palos de almendra tan rápido, mi gente. Los que están allá en la casa del jefe ya están bien grandes. Están más grandes que yo. Ajá. Vamos a terminar por acá. ¿Le da calor, no? Ajá. Aunque no esté haciendo calor, le da calor. Miren, ahí está. Ya quedó. Ya amanecí así con frío. Amanecí, ¿siento frío? Ajá. Pero mi nora me dijo, yo no siento frío. Siempre le digo, oye, pero ¿por qué yo fría como a eso de las ocho y media? Me voy agarrando aquellas ganitas como de bañarme. Ajá. Ay, yo dije, no voy a echar agua. Y como lo grande que ayer no hubo, fue el día de agua. Hoy es el día de agua para allá? No, para allá siempre hay agua. Como ya cerca está el pozo. Oh, ya. Me cambio aquí. De aquí. Así como hoy, el agua de aquí llega hasta allá. Ajá. Mira acá también viene esto. Esa es una sandilleza. Miren. Miren ustedes. Bien. Chula, miren. Ajá. Ay, qué hermosa. Está bien, bien bonita. Bien hermosa, miren. Ay, cándate de agarrar esas tajadas de sandigas, miren. Y acá también viene este, pero ese es un mantel. Ese es mantel. Están bien bonitos, me encantaron. Para tenderle a una mesa. Ajá, esa. Ajá. Si usted quiere lo puede poner ahí esa. O donde está la estufa. O donde usted quiera. Mejor sería aquí. Pero me daría lástima también ponerlo ahí. No, para que se le mire ahí bonito. Sería bonito. Lo que puede hacer es comprarle un nylon también transparente para ponérselo arriba. Así como tengo aquí. Porque le cae aceite, solo le pongo el agua. No le pasa nada más un trampito. Ah. Ah, sí. Ajá. A esa mesa le queda. Y este también es, es. Mantelito. Miren este. Qué hermoso. Solo que este sí, solo es así, no tiene. Diseño. Sí, y este es. A mí es más grande. Cuadriculante. Pero es más grande. Ajá. Este le queda cabal a esta. Sí. Ajá. Está bien bonito. Está bien bonito. Bien hermoso. Ajá. Imagínate. Ay Dios. Y como aquí he hecho tortillas en la mañana. Ajá. Pero como en la mañana, o sea en el almuerzo. Pero como somos solo dos. Unas doce. Poquitas. Unas siete. O ocho, algo así. Rápido. Como hay veces que viene el niño a que le regale uno. Ajá. O sea que cuando los mira comiendo aquí, él viene con su platillo de comida. Y acá hay sella de que estuvieron sentados acá. Sí. Y aquí, aquí comemos. Miren. Porque allá a mediodía. O sea que a la hora del desayuno, nosotros lo hacemos a las siete o siete y media. Mucha mosca. Ajá. En cambio aquí, ¿no? Ajá. Calida. Aquí comemos bonita. Sí. Es a mediodía, comemos felices de la vida. Calida, doña Marta. Está bien bonito. Dejó bien bonito, todo bien ordenadito. Ajá. Hay que regresemos a su nuera también por siempre estar a la disposición de ayudarle. Y como ahorita, aquí estoy torteando, miren. Ah. Eso es lo que yo le dije en una fridera, así sartén o fridera, no sé cómo le llaman así. Fridera. Ajá. Aquí estoy torteando para, rapidito están las tortillas, ¿no? Ajá. Sí. En una pone cafecito, en otra está torteando y ya, come. Y rapidito uno hace, porque si usted quiere unos hueitos fritos, los hace rápido las tortillitas. Y en el otro lado, si quiere unos frijolitos, así machicados. Ajá. Lo único, corazón, fíjese que yo le hallo a esta cosa. Ajá. A esta, para esta hornilla. Ajá. Y a esta, para esta. Ajá. A estas dos, no las puedo encender. No, no sé. ¿Esta? Pero eso tiene que cargar los rostros. Ahí está. ¿Esta? Ajá. Esta es de esta. Espérame, a ver. Esta es de esta. Ajá. Ajá. Y ahí, y esta es de esta. ¿Esta? Ajá. Ajá. Estas dos son cabal para la de frente. Estas dos son para la de frente. Ajá. Le estaba acostando con las dos de enfrente. Ajá. Ahora ya está. Y esta, para esta. Ajá. Y esta, para esta. Ajá. Y esta, para esta. A esta, todo no le hayan. A esta, de esta y de esta, de esta. A esta no la he usado, que bien se le nota. Ajá. No le he usado, la única que he usado es aquella y esta. Ajá. Pero ahora ya puedo usar esta. Ajá. Calidad. Ajá. No podía. Ajá. En primer lugar, a veces, el torteye y mi viejo no está. Y para cuando él venga, que haya las tortillas calientes, se los ponen. Ajá. Donde sí me admiré, fue de estos. Sí. La verdad es que eso es lo que nos gusta, que las personas nos digan, eh, voy a ver cómo hago para tratar la manera de conseguirlo, ¿verdad? O, por ejemplo, si uno no lea una cosa, sí voy a tratar la manera de cómo colocarlo. Exactamente. No, las argollas, él me las trajo, me las trajo ayer. Y a esto lo único que hace es que eso lo date cuenta, o cómo lo crees. Pero empezamos con un plavo, primero, ¿verdad? Ya luego. Cuando lo vimos, ya el plavo metido, entonces lo sacó con el martillo, y ya el resto lo hizo él como. La fuerza. El tornillo que esto trae, ¿verdad? Ya de último, para tratar la piel, con una lima. Ajá. Gracias a mi mami. Porque así no es tan fácil. ¿Qué es cierto? Eso le decimos porque nosotros pues, a veces, hacemos el intento. Cuando lo podemos, le decimos, mira, vamos a tratar la manera de preguntar cómo es que se hace para poder hacerlo, ¿verdad? Ajá. Pero nos gusta cuando lo hacen así porque, a veces uno dice, ¿cómo será que lo puedo hacer? O sea, aquí hemos aprendido, lo vamos a decir la mayoría de las cosas, casi todos, porque lo que es armar los estantes, pues no podíamos, ¿verdad? Poco a poco. Ni siquiera en la casa, por ejemplo, en la casa, eh, antes no había nada de eso. Entonces, si uno nunca tuvo la oportunidad de poder armar, vamos a decir algo así. Y aquí, gracias a cada una de las personas que dicen, chicas, miren, lleven esto, lleven lo otro a las familias, es como uno aprendiendo a, a armar cosas, a, a desarmar. Lo vamos a decir también porque también nos ha tocado. Y, en esta ocasión que nosotros veníamos pensando, decíamos, ¿cómo vamos, cómo vamos a hacer para colocarlas? Por ejemplo, en Doña Jonchita dijimos, se las vamos a dejar para que se las coloque el hijo, ¿verdad? Porque sabemos que la fuerza de una mujer con la fuerza de un hombre, pues ya es diferente. Entonces, va a ser más fácil para el hijo de Doña Joncha poder ponerlas de nosotros. Y acá, pues, vamos a preguntarle a un abelino si las coloca. Y miren, ya tenía. Ajá. El ayer, ayer temprano fue a Gualán, encargué banano, eh, chocolate, como pueden ver, ahí lo tengo ya. Ajá. Ahí vamos a comerse. Y ahora, y ayer, eh, hice una docena. Hoy voy a hacer la otra docena. Ajá. Porque cuando ustedes vinieron, tenía ahí de los, de al día. Entonces, visto que ahorita ya solo tengo como seis chocos nomás, voy a arreglar esos para hacer una llamativa. Ajá. Para no estar allí, ¿verdad? Hay veces que haciéndolos estoy cuando viene a preguntar. ¿De qué se preguntan? Y... Ajá. Y llame a Yesenia. Ajá. ¡Ay! ¡Yesenia! Voy a sentar acá a la llamada, por mí. ¡Yesenia! ¡Yesenia! ¡Qué bonitos! Esas gallinas muchas. ¿Y Yesenia también tiene gallinas? Sí. ¿Ustedes tienen bastantes gallinas, doña mamá? Por ejemplo, esas, aquellas dos de allá son de ella. Milla es esta. Y de ella, de esas son tres igualitas. Qué bonitas. Ajá. Véngase para acá en Yesenia. Aquella gallina... Vamos a agradecer ella también, eh. ¿Cuál? ¿Aquella? Sí. Uy, sí. Esas son como que son chumbipollas, ¿no? Pues, dígese que no sé porque yo compré los huevos y así lo grande el huevo. Qué bonitas. Qué bonitas. Grandes. Y... ¿Te había empezado a poner o eso? No. Es polla. Sí. Mira, mira cómo hay. Es polla. Ajá. Y ayer, antier, las agarramos, agarré la de ella y la, esa mire, porque igualitas son las dos, nada más que aquella es negrita así como pintilla. Ajá. Y tienen, tienen bien así grande el, el, el sótano. No será que están poniendo en el agarre. Ya le buscamos, nido, porque, porque yo tengo una así en el monte ponen. Ayer me llevaron como siete huevos a la casa. Así, yo, desde que le dije yo que en el monte está poniendo. El primer, la primer velia ahí es seis. Le levanté cinco y le dejé uno en nido, porque por ahí no más está poniendo. Vaya, la de ella, ella estaba poniendo también, pero no sé por qué. Quizá no le gustó que, que se levantaron los huevos. Buscó a poner en el cartón de ella ahí, porque esa que, que le digo, que está poniendo en el monte, en el cartón de ella estaba poniendo. Ajá. Pero como es en ropa limpia, le dije yo, esa gallina le deja su ropa bien sucia ahí, y le dije yo, y yo no sé si fui yo que la saqué, que no había puesto todavía, pero abandonó el nido. Y, y le dije a ella, la polla tanto que dejó de poner, le dije yo, no le hallo huevos aquí, ni en el cuarto ese, ni allá, le dije, quizás dejó de poner. Pero un día, oímos que salió cantando por ahí, y me pongo ahí a andar buscando. Y ahí es seis. Pero estaba poniendo la de ella, y la mía. Incluso esos huevos ya logró echar ella, una que, ahorita, el miércoles. Qué bueno. Yo tengo dos echadas. Ay, gracias a Dios, qué bueno. Ajá, tienes bastante. Tengo una echada allá, y la otra. Ojalá, primeramente ellos que ahorita para Navidad pasen buscando, y así pues aprovechan de vender para... No, para Navidad todavía no voy a tener, porque si la única grande es esta, la que tengo echada. Porque yo ando cerquita y eso. Y de ahí es solo pollitas. Tengo, tengo, vamos a ver, dos. Tres, son las que tengo, cuatro con esas que todavía no he empezado a poner. Pero esa es la más grande. Ajá. Tengo dos abaditas, una negrita, y esa. Ajá. Primeramente. A mí la última vez de las gallinas. Pero es... Cuando, porque tengo poquitas de edad. Ajá, pero esa es la idea, dijo, de tener para estar pendiendo. Se vuelven a echar, se vuelve a hacer otra vez la crianza, se vuelven a vender para ir... Fíjese que yo contaba como con... Como con veintisiete, veintiocho pollos pequeños. Porque, por ejemplo, la que tengo echada allá me dejó, no me acuerdo si fueron seis o siete. De esos, tres, tengo ya porque el gavilán se los sabe. Por eso le digo. Ajá. Porque a veces los tenés se los come el animal, el gavilán. La otra tenía, tenía ocho, tres andan ahí, vaya. Y la otra, que antes, que me sacó nueve, pero se le murió uno, tiene ocho. Esa todavía tiene los ocho pollitos. Y que ya la machuca el pollo también. Sí. Ya lo mero los va a dejar porque ellos solo peleándose. Por eso, por eso le digo que cuando pasen comprando debería aprovechar. Así no los aprovecha el gavilán y el otro animal. Sino que lo vende y vuelve a criar nuevamente cuando la gallina se quede en culé. Ajá. Pues mira, doña Marta, el candado que le entregamos ahí se lo envía a Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo le envió el candado para que tenga ahí bien protegidas sus cosas. Y Rafael y su mamá Flora le enviaron doscientos quetzales. Así que acá están los siete y doscientos quetzales. Ay, Dios. Y a Yesenia le enviaron cien quetzales. Entonces nosotros nos dijeron, María Isla nos dijo, llévenle por favor cien quetzales ahí a la nuera de doña Marta. Así que acá le vamos a entregarme. Bye. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga y la guarde siempre en su trabajo. Gracias. Y gracias a ustedes, Yesenia. Muchas gracias por apoyar ahí siempre a su suegra y por estar muy atenta. Nos sorprendió que ahorita dejaron todo ahí en la cocina. Muchas gracias. Ella es la que me apoya en todo. Ella me mira haciendo una cosa. Ahí viene. Me mira ahí que quiero hacer arreglar ahí. Viene ahí. ¿Qué está haciendo poña Marta? Voy a arreglar aquí. Déjame le apoyarme. Y ella me apoya en lo que sea. Ella mira que yo estoy a veces enferma y tengo alguna mudada de mi viejo ahí. Le digo yo, hoy es día de agua pero hoy no tengo más ganas de lavar. ¿Tiene ropa? Sí tengo una mudada de mi viejo. Tráigamela para acá más que yo quise la lavar. ¿Mira? Ella sí es. Yo le doy gracias a mi Dios porque una no era aquella. Bueno, entonces, muchísimas gracias, don Álvaro. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo. Primeramente a mi Dios, como digo, y después a su persona, a su familia. Que el Señor me lo guarde y me lo bendiga. Y que todo lo que usted quiera realizar, todo le salga bien en el nombre de Dios. Que el Señor me lo proteja, me lo cuide donde quiera que esté, a usted y a su familia. Que el Señor me lo bendiga por todo, todo lo que ha hecho conmigo. Y yo me siento feliz, feliz de la vida porque por Dios. Y usted, yo estoy contando todavía con buena respiración. Bendito sea mi Dios, ¿verdad? Y así a todos, a todas aquellas personas que han colaborado. Les deseo lo mejor de mi Dios para ustedes. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Donde sea que se encuentren y que estén feliz de la vida. Allá sin ningún quebramiento de salud. Porque lo que más se pide, como dicen, ¿verdad? Que lo importante es la salud. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que el Señor me los proteja. ¿Cómo me dijo? ¿Qué se llama? Rafael. Rafael. Rafael y su mamá. Y usted también, don Rafael, y a su mamacita. Que el Señor me los bendiga. Por esta gran ayuda que me han enviado. Yo, créanmelo, que para ustedes tal vez era un poquito. Pero para mí es suficiente. Es como que me mandaran 500, 600 o 1000 quexales. Porque a veces uno, ¿verdad? Como ya les he dicho a ustedes y les digo a muchas personas. Que con 5 quexales que haya alguien que me diga, mira, tenga, tómese una su agua. Si yo no los tengo, yo soy feliz de la vida. Porque digo, yo ya tengo para mi bolsa de café. O para mi libra de azúcar. O siquiera para unas dos libras de maíz. Porque uno, a veces, hablando lo que es, y no es mal el refrán. Que dice, mire, el pato, a veces nada y veces ni agua toma. Porque hay tiempecitos que uno se encuentra de una vez así. Por eso les digo que muchísimas gracias. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. A usted, don Rafael, a su mamacita y así a toda su familia. Que el Señor me los bendiga. Y que me los proteja. Como digo, lo que realicen, todo les salga bien en el nombre del Señor. Y muchísimas gracias. Que el Señor me los bendiga. Así es. Muchísimas gracias a Rafael, a su mamá Flora. Muchísimas gracias también a María Luisa y a Álvaro Carrillo. Gracias a estas tres personas el día de hoy hemos venido, ¿verdad? A visitar acá a doña Marta y a Yesenia. Yo les bendiga grande, grandemente, familia. Y siempre no se les olvide ahí compartir nuestros videos. Dejarnos ahí sus likes y sus comentarios. Así que nos vemos en un próximo video. De mi adición, mi familia.